Gracias, papá Por la luz de cada día Por traernos alegría Y también felicidad Gracias, papá Por el día y la noche Por amarnos sin reproche Por apartarnos del mar Postrados ante ti, Jehová Leyendo tu palabra Cantando tu alabanza Porque eres nuestro único salvador Postrados ante ti, Jehová Leyendo tu palabra Cantando tu alabanza Porque eres nuestro único salvador Gracias, Jehová Por la lluvia que ha caído Por el sol que ha salido Por amarnos siempre así Gracias, Jehová Por el día y la noche Por amarnos sin reproche Señor, jehová Por amarnos sin reproche Por separarnos del mar Nuestro único salvador Postrados ante ti, Jehová Leyendo tu palabra Cantando tu alabanza Porque eres nuestro único salvador